Comenzamos con terribles noticias para Neymar Jr. La temporada del brasileño está acabada. Su lesión es mucho más grave de lo que se esperaba. Va a necesitar una operación en los próximos días que tendrá lugar en Doha, Qatar. Neymar no regresará a los entrenamientos durante los próximos tres o cuatro meses, es decir, su temporada ha culminado. Neymar ha sufrido con las lesiones toda su carrera y por desgracia la mayoría han sido de larga duración. Le deseamos pronta recuperación, regresaré más fuerte. Publicó Neymar en su cuenta de Instagram después de conocer la noticia que no volverá a jugar a fútbol en varios meses. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu dosis diaria del mejor fútbol. Engolo Canté está de regreso en los entrenamientos pero aún no está listo para regresar a los terrenos de juego. Es complicado ya que he estado fuera por mucho tiempo, es como lo regresas a la velocidad de jugar al nivel top de fútbol. No será capaz de jugar los 90 minutos por mucho tiempo, aseguró Graham Potter. Es probable que lo veamos en la recta final de la temporada, sin embargo no completará ningún partido completo por lo que resta de esta campaña. Marco Asensio vive uno de los peores momentos, él, en el Real Madrid. El talentoso atacante español no logra conseguir la titularidad y tampoco ha recibido una oferta de renovación por parte del Madrid. Recordemos que le quedan cuatro meses de contrato y no sabe qué sucederá, tiene muy poca actividad y no parece que su situación vaya a cambiar. Es por ello que la prensa española informa que Asensio está molesto con el Madrid y está dispuesto a escuchar ofertas del Barcelona. El club catalán no lo descarta y le podría hacer una oferta interesante, ofreciéndole más minutos que le faltan en el conjunto merengue. El interés es real y Asensio está dispuesto a cambiar de aires, pero aún no hay nada seguro y tendremos que esperar un par de semanas para conocer como mínimo el destino final de Marco Asensio. Te dejamos la pregunta del día, ¿crees que Asensio encaje en el FC Barcelona? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en nuestro próximo video. Por cierto, estas fueron las mejores respuestas del video anterior. El Chelsea está desatado luego de hacer su mayor gasto en la historia en fichajes. Parece que quieren seguir gastando para mejorar al equipo, que de momento no está funcionando. Según el diario Daily Mail, los ingleses están pensando en Frankie de Jong del Barcelona. Ahora mismo es titular indiscutible para Xavi, pero podrían considerar venderlo para ajustar sus cuentas financieras. El Chelsea lo sabe y está dispuesto a pagar alrededor de 80 millones de euros por su traspaso, pero veremos si esa cantidad convence al Barcelona. En términos de si me quiero quedar o no, nadie sabe lo que sucederá en el futuro. Chelsea es increíble, estoy feliz de estar aquí. Cuando salí del Atlético fue bueno para mí y para ellos. Fue el trato perfecto para intentar algo diferente. Estoy muy feliz de jugar en el Chelsea. Estoy aquí para jugar, ayudar al equipo a ganar trofeos. Pelearé por eso. Estoy a préstamo, pero el tiempo que esté aquí, ayudaré al equipo. Aseguró Joao Félix. Adrien Rabiot dejó claro que no quiere seguir en la Juventus la próxima temporada. Quiero jugar a la Champions League. Es un punto crucial para tomar una decisión sobre mi futuro. No hay conversaciones recientes con Juventus, pero tenemos tiempo. No hay noticias al respecto. Aseguró el francés, quien expira contrato final de campaña. La Juve, con la sanción de 15 puntos, tiene casi imposible poder conseguir un puesto en Champions League. Así que es probable que pierdan a Adrien Rabiot. Jürgen Klopp habló sobre la salida de Roberto Firmino a final de temporada y esto fue lo que dijo. No fue una decisión fácil para Firmino. Es un chico top. El control que tuvo en el último gol ante United fue increíble. Creo que fue el gol que todo el estadio estaba deseando. Aseguró el técnico del cuadro inglés. Benjamin Szczesko ha marcado tres goles en tan solo siete minutos el día de ayer. El atacante de tan solo 19 años juega para el Salzburg. Sin embargo, el Leipzig lo fichó el año pasado a cambio de 20 millones de euros y se unirá al equipo alemán el primero de julio. Parece un delantero muy prometedor. Toby Alderweireld se ha retirado oficialmente de la selección de Bélgica. Tiene 34 años y cree que es momento de cerrar el ciclo como seleccionado nacional. Ha sido una carrera internacional bastante exitosa. En Rusia 2018 logró el tercer lugar de la Copa del Mundo con la selección belga. Terminamos con Luka Modric. El centrocampista croata ha sido convocado con su selección para las eliminatorias de la próxima Eurocopa. Seguirá defendiendo la camiseta de Croacia por el máximo tiempo posible. Esto fue todo por este video. Dale click a la pantalla si te perdiste en nuestro último video y estés enterado de todo lo que sucede en el fútbol internacional.